La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Hoy estamos en uno de esos episodios educativos. Me encantan esos episodios porque también de alguna forma nos dan como una luz cuando estamos teniendo ciertos problemas en la sexualidad. Y hoy puntualmente quiero que descubramos el mundo del piso pélvico, Dani, porque eso es un mundo olvidado para muchas personas. De hecho, en estos días me dio una risa porque estaba haciendo todos los guiones del curso de hombres. Entonces le pregunto a personas conocidas y le digo a uno de esos amigos, le digo, ¿tú sabías que atrás del piso pélvico se puede mejorar la erección? Entonces llegué y me dice, ¿cómo así? ¿Los hombres también tenemos piso pélvico? Ahí dije, este es el bono. Tal cual. Este es el bono. Siento que al final tenemos tanto desconocimiento del cuerpo, en general en muchos aspectos, pero cuando hablamos de la sexualidad es como que nos limitamos a un desempeño. Y es como, tengo una erección, control eyaculatorio en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, lúbrico bien, o no me duele, o sí me duele, pero es normal. Y así nos vamos en la sexualidad cuando la realidad es que detrás de un piso pélvico hiperfortalecido o con laxitud, pues también vamos a tener implicaciones en la vida sexual. Entonces hoy está mi fisio del piso pélvico porque ya llevo como seis sesiones, me faltan cuatro. ¿Llevo seis o llevo ocho? No, llevo seis. Llevo seis, o sea, me faltan todavía cuatro. Ahorita les voy a contar la historia de por qué terminé en las manos de Daniela, que ha sido un proceso de amor-odio para mí, porque la verdad es una cita que uno dice, es como ir al ginecólogo, o sea, es incómodo, es maluco, pero lo que pasa después de esas citas, Dios mío, lo que se siente es impresionante. Entonces, Dani, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas hoy, qué es ser pélvica, y ya después vamos a contar mi experiencia. Claro que sí. Bueno, con esa introducción queda un poco complejo, pero bueno, muy bien. Yo soy Daniela Zapata, soy fisioterapeuta de la Universidad CES y me especialicé en piso pélvico humano, sexualidad humana y maternidad en Brasil. Me especialicé allá porque fui a hacer un intercambio y me gustó mucho esta área que no conocía y me enamoré de ella. Llego a Colombia y fundó la red de consultorios Ser Pélvica, que es un lugar para cuidar el piso pélvico especialmente de la mujer, nuestra salud pélvica, nuestro ser femenino, pero también evidentemente atendemos hombres porque tienen piso pélvico, porque ellos también tienen un montón de beneficios cuando lo entrenan, cuando lo cuidan y pues también cuando tienen algún problema. Entonces, estamos ubicados en Medellín, en Río Negro, con sedes presenciales y también prestamos servicio en teleconsulta. Bueno, yo llegué a Daniela porque ella hace parte de la maestría de 0 a 100 de Ceres. Es uno de esos espacios en donde les entregamos información para que puedan fortalecer su piso pélvico, pero siempre que yo les recomiendo algo, primero vivo la experiencia, entiendo de qué es para poder hablar como desde el conocimiento. Entonces, recuerdo ir donde Dani como a que me revisara, normal. Pues como, bueno, yo voy a ir a que tú me evalúes a ver qué tal tengo mi piso pélvico. Yo, la verdad, dije, yo creo que lo tengo súper bien. Yo soy capaz de hacer mis ejercicios de Kegel. Yo decía, perfecto, todo está súper bien por aquí abajo. No hay dolor en la penetración, todo muy bien. Bueno, cuando esta mujer me empieza a examinar, empiezo básicamente a sentir dolor en todas partes. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué siento dolor? Al final, ¿el diagnóstico cuál fue? Fue que Manuela tenía una musculatura tensionada o, ¿cómo se llama? Una hiperactividad de los músculos, tanto los más externos como los más profundos. O sea, no había punto que no le doliera. Casi que se me abrió un hueco en el techo del consultorio. Sí, de acuerdo, grité. Sí, menos mal que no sabía en quién era la que estaba en el consultorio. Total, porque es que además ese día para mí fue como, ¿por qué me duelen esos puntos tan extraños? Y yo te decía, pero Dani, a mí la penetración no me duele. Y creo que al final llegamos a una conclusión, es que este es mi trabajo, entonces la penetración no debería de doler si yo tengo muy claro el control de mi cuerpo, el control del proceso de excitación. Pero yo sí te decía, por ejemplo, si nos vamos de viaje y tenemos sexo todos los días, al tercer día a mí ya me empieza a arder. No es normal. Entonces hoy vamos a entender por qué no es normal sentir dolor en las relaciones sexuales, por qué no es normal, digamos, tener fugas. Entonces vamos a entender la importancia realmente de conocer cómo tenemos que tener nuestro piso pélvico. En el caso de las mujeres, la mayoría de las consultas que tú me has contado es por dolor en las relaciones sexuales, porque tenemos como esa hiperactividad opuesta a lo que creemos. Porque yo en mi cabeza decía, yo para qué necesito terapia al piso pélvico si yo no soy mamá, si no tengo incontinencia, si en el sexo aparentemente todo funciona muy bien, pero la realidad es que siempre podría mejorar. Y hoy muchas mujeres que llegan a hacer es diciéndome, oye, tengo muchísimo dolor en la penetración, mi ginecólogo me dice que todo está bien, me hace los exámenes y dice que todo está perfecto y básicamente tengo un diagnóstico como que me toca vivir con esto, qué puedo hacer. Y creo que lo primero que yo les digo es, ya te chequeaste tu piso pélvico, porque es muy probable que tengas algo ahí que no se ha trabajado. Entonces este tema es bien interesante, Dani, porque creo que como mujeres empezamos a asociar como normal sentir cosas durante el sexo que no se deberían de sentir. Dolor, ardor, pues como zonas que se sienten como punzantes. Que rasga, que quema. Incluso queda como una especie de cólico. Y Manu, por ejemplo, es muy común que siempre mencionen que para la mayoría sus ginecólogos o sus médicos lo que le mencionen es, aplícate el hidrocaína, es que tienes que estar un poco más relajada o comentarios que cero que van al caso. Que imagínate cómo hacen sentir de mal a una mujer, pobrecito de su esposo. Y es uno como que sí. Y no una, ni dos, ni tres. Muchísimas mujeres que de hecho se frustran y que llegan, por ejemplo, a ser pélvica como si esa es su última opción. O sea, si de ahí no pasa absolutamente nada, ellas se dieron como por una vida sexual y de placer. Totalmente fracasadas. Porque son comentarios como, ay, pobrecito de su esposo. No se puede creer. O usted como se casó. ¡Ah! Dani. Sí. O sea, los médicos les dicen eso. Yo no puedo creer. Sí, y no solamente los hombres. También mujeres que hay uno se cuestiona bastante. Como que, pero es que usted se lo está inventando. O eso no duele. O no, es que tiene que relajarse más. O es que tómese unos vinitos. Tómese algunos aguardienticos tranquila. O sea, que eso se le va a pasar. Eso está en su cabeza. Entonces, o simplemente ni siquiera le preguntan. Entonces, allí eso también nos marca muchísimo. Demasiado. Porque uno va a buscar ayuda, pero se encuentra que le dicen todo está bien. O sea, porque además la primera persona a la que uno recurre con este tipo de temas es al ginecólogo. Y si tu ginecóloga o ginecólogo te dice, te lo estás inventando, porque aquí no hay nada, porque mete el espéculo y está todo perfecto, pues aparentemente, y no tienes nada, no tienes ninguna enfermedad, no veo que haya nada de base. Lujo perfecto. Lujo perfecto, todo perfecto, pues entonces te lo estás inventando. Tómese unos vinitos a ver si se relaja, Dios mío. Total. Y como mujeres también nos encargamos de normalizar eso. Y creo que hoy tiene que quedar algo demasiado claro. Y es que placer y dolor no van de la mano. Entonces, si yo quiero tener sexo placentero, satisfactorio, el dolor no tiene por qué hacer parte de esa ecuación, porque inmediatamente mi cerebro va a estar enfocado en el dolor. Y va a estar predispuesto, porque entonces es como que la calidad de mis relaciones sexuales es tan mala que evidentemente va a afectar mi deseo. ¿Quién quiere repetir algo que le duele? ¿Quién quiere repetir algo que le moleste, incluso que le molesta? Porque es que todas tenemos derecho y el deber de gozar, de gozar esa sexualidad, de poder gozarnos ese placer, pero si me molesta o me duele, y todas las variables de ese dolor, como el ardor, la quemazón, las punzadas, que parecen agujas, sensación incómoda a nivel del recto, cólico, como si se sintiera un cólico menstrual, pues claro, eso va a deteriorar la calidad de esa relación y yo no voy a querer repetir eso. Y cuando mi pareja entonces me busca, pues yo voy a tener eso un rechazo y yo ni siquiera voy a querer buscarlo. Entonces, ¿cómo mejoro mi deseo si no hay una buena calidad de las relaciones sexuales? O si el placer es como a medias, entonces como que es rico, pero así que uno quiera rico, que yo quiero repetir, no, entonces pues tampoco voy a querer, ¿cómo voy a tener para erotizar mi mente sobre qué recuerdos o sobre qué cosas también voy a querer desear si no es tan chévere? Y no es tan chévere como lo pintan, como a veces me cuentan mis amigas o un montón de cosas y eso pues tiene que ver muchísimo con esta parte de la salud pélvica. Y eso creo que es el mejor de los casos, porque en el peor de los casos acceden a tener sexo sintiendo dolor, incómodas, que sienten que se rasgan por dentro, que les arde y acceden solo por complacer a su pareja y la configuración que unas inmediatamente en su cerebro es que el sexo es maluco, que el sexo duele, entonces al final esto sí que repercute en el deseo sexual, porque aunque lo hagas por complacer es un gran error, o sea, primero uno tiene que garantizar que uno esté bien. Entonces básicamente yo llegué y Daniela me dijo usted está hiperactiva, y yo dije, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido y empezamos con nuestras terapias. Y las terapias básicamente son en la vagina, también en la vulva, en el ano, en todo el piso pélvico, toda la zona como genital, que al principio me pareció complejo, ahora siento que es súper natural y creo que me entrenaste para ir a una citología tranquila, la verdad, sí, o sea, como que ya le perdí el miedo. Yo llegué donde, ese día donde Dani le dije, Dani, mira, a mí no me da miedo quitarme la ropa, ni me siento incómodo, a mí lo que me parece incómodo es que me metas cosas por allá, no me gusta. Y recuerdo demasiado que entonces Dani, toda tranquila, antes de empezar a hacerte algunas preguntas, quiero contar eso, porque además necesito que nos des unas clases puntuales, pero entonces ella me dice, bueno, vas a respirar por la boca, me vas a dar permiso para ingresar, y yo, ay, no, esta mujer tan delicada. Entonces yo hacía todo lo que Dani decía, cuando un momento a otro es que ya estoy adentro, y yo, como así, yo necesito un tutorial. O sea, como meter un dedo y no morir en el intento, porque las manos de Daniela son... Yo en ningún momento sentí dolor, hasta que ella pues obviamente empezó a desbloquear todos los puntos que había que desbloquear, pero realmente siento que es perderle un poco el miedo al cuerpo, y yo lo lograba contigo. Total, y también es técnica. Entonces, por ejemplo... Pero qué técnica, Dios mío. ¿Cómo no morir en el intento? Pues lo primero es que si uno percibe que no hay una buena lubricación, ayúdese, está bien con un lubricante, pero uno de los primeros errores, muchas veces en la, como ya sea en el autotoque, en la masturbación, el estar con la pareja, es que uno ingresa al canal vaginal como derecho, o sea, con el dedo derecho, no. Ni mirando para arriba, no. Lo primero es, primero, ingresar con ese dedito como de lado. Coloco mi dedo de lado, y con la yema del dedo muy despacio, me ubico como entrando a ese huequito de la vagina. Y ahí esperar uno o dos segunditos, e ir deslizando muy despacio, tratando, la clave está en que cuando yo estoy entrando, primero con un dedo, luego ya ingreso el segundo, que cuando estoy entrando, tocar lo mínimo las paredes de la entrada de la vagina. Ok. O sea, tratar como de ser muy sutil al ingresar, eso va a ayudar a que no se dé como ese efecto reflejo de que de una se contrae, y sobre todo lento, porque a veces se entra muy rápido. Dani, todo mal, todo mal con la mayoría de los hombres, y de pronto de algunas mujeres. Todo mal porque es como que quieren meter un dedo, y boom, y van, y lo por eso es que de ladito no, eso es como derecho, derecho y brusco, rápido. Y se van como hasta la vejiga. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, ok, quieren estimular el famoso, o la famosa zona G, punto G, caramba, no está por allá lejos, la uretra de la mujer es como de los mismos centímetros de nuestro dedo índice, entonces cuando se van muy a fondo, empiezan a estimular mucho la vejiga, que dan ganitas de orinar, es incómodo, dejan irritada la vejiga, y no, es mucho más, con solamente entrar dos, dos falanges, máximo, máximo, ahí vamos a poder estimular perfectamente esa zona de la uretra, entonces, clave, lento, suave, de ladito, y lubricado, y lubricado, que es importante también. Por ejemplo, en los, colocarse lubricante en el dedo, no solamente en la entrada, sino en el dedo, va a ayudar un montón. Yo siento que ese es un error que se comete muy común cuando se pone lubricante al momento de tener penetración, y es que lo ubican únicamente en el glande, y no lo distribuyen por todo el pene, no llegan hasta la base, incluso les digo siempre, como el lubricante hay que ponerlo en el pene, pero también hay que ponerlo en la entrada de la vagina. Total, total, de hecho, pues uno como mujer, o permitirle pues como a la pareja, de en esa entrada, como yo siempre les digo, en el marco de la puerta, ¿te acuerdas cuando te decía, Manu, no estoy adentro, estoy en el marco de la puerta? Y ella, no, estás en las profundidades, no, tranquila. Entonces, es como uno ingresarse un poquito al dedo para poner lubricante allí, porque sabemos también que hay problemas de lubricación, no solamente por el piso pélvico, sino por anticonceptivos, por ejemplo, si estamos en la menopausia, si estamos tomando algún medicamento, depresivo, en fin, son muchos factores, entonces, pues están los recursos, utilicémoslos, pero también sepamos le dar un buen uso, entonces siempre que utilicemos lubricante, como lo acabas de decir, toda la base del pene, todo el recorrido del pene, el glande, pero también nosotras. Dani, cuando decidiste estudiar esta profesión, ¿ya conocías tu cuerpo? No. A la perfección. Cero. Cero, o sea, llegaste a conocer cuerpos ajenos, para poder entender cómo era que funcionaba, qué duro eso, ¿no? Sí, fue muy teso porque yo conocí piso pélvico en Brasil, entonces yo me fui, fue en mi último semestre de carrera como fisioterapeuta, y me tocó rotar, estar en un hospital público, muy bueno en Sao Paulo, y allá me tocó rotar en la USPI, en la Universidad de Sao Paulo, en ese hospital, con las que estaban haciendo una posgraduación, una maestría en salud de la mujer, entonces llegaban muchas mujeres, especialmente, y me asombraba muchísimo, porque llegó una monja, llegó una mujer ya de edad, casada, por ejemplo, tanto por la iglesia católica, como por toda la parte cristiana, y mujeres normal, pues como con ciertas características de diferentes edades, y una de sus quejas principales era el dolor, era el dolor, y por ejemplo, no solamente el dolor sexual, sino el dolor pélvico, entonces que sentían que les ardía, que le molestaba por ejemplo su vulva, lo mencionaban mucho su vagina, recuerdo que la señora que era casada decía, mi esposo va a entregar, me va a entregar, y va a ser la disolución de este matrimonio, porque yo no serví como esposa, yo sentí algo en mi corazón, y yo dije, ay, 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 y ahora, la monja también, entonces decía, algo está pasando en mi zona genital, que yo no sé, pero me está doliendo mucho, y un desconocimiento total, entonces eran como dos cosas que a mí me sorprendían mucho del piso pélvico, uno, pues todo este problema social, todo este problema de autoestima, de bienestar, que tenían las mujeres, y dos, yo decía, pero si yo soy fisio, y yo estoy enseñada a mover, a movilizar el hombro, la rodilla, el pie, la columna, ¿yo cómo voy a tratar ese dolor o incontinencia urinaria en unos músculos que yo ni siquiera estoy viendo? Entonces eso explotó mi cabeza. Claro. Pero me apasionó muchísimo, entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo quiero comenzar, y allá aprendí, que uno orinaba, y le salía la menstruación por huequitos diferentes, porque yo nunca me ponía un tampón, porque yo decía, y como orino. Dani, no te puedo creer, pero sabes, eso es una de las más comunes, en la maestría siempre, cuando hablan de anatomía, es el primer ejemplo que ponen, porque muchas mujeres no usan tampón pensando que orinan por el mismo hueco que por donde tienen la menstruación. Yo era una de esas, y yo decía, no, no, o sea, me da una infección, yo, no, no, ¿qué voy a hacer? yo no me ponía un tampón, entonces ahí aprendí que eran huequitos diferentes, y bueno, ahí yo dije, yo quiero estudiar esto, y empecé como todo ese proceso, Brasil es una escuela maravillosa, nos lleva mil años luz, fue pucha de acá, entonces toda mi formación es de allá, pero pues es algo supremamente maravilloso, y realmente toda esta área pélvica es mi vocación, yo amo y me apasiono, por primero por ayudar a otra mujer, y por aprender sobre todos estos temas que muchas veces son como el punto negro que la medicina no puede resolver, de hecho Manu, hay una frase que no recuerdo, el autor, pero dice que el dolor sexual, que es un mal llamado vaginismo, es la evidencia de la negligencia médica, total, porque han sido años, y hoy en día se sigue trabajando con un montón de cosas, menos con realmente con indicación de fisioterapia pélvica, y que no mejoran completamente. Claro, es que antes de abordar la parte psicológica, porque el vaginismo lo tratan mucho, como esa contracción involuntaria, pero lo asocian a algún trauma, que puede que sí, pero que en muchas ocasiones no solo está relacionado con eso, o sea, como que hay que ir más allá, cada vez que mi alguien me dice, tengo dolor en las relaciones sexuales, le hago unas preguntas como base, que tanto estás utilizando el proceso de excitación a tu favor, sabes excitarte o no, estás esperando el tiempo adecuado, cómo está tu lubricación, con qué planificas, lo he intentado todo, y no me funciona nada, vaya donde Daniela, porque es muy probable que haya algo que todavía no se ha visto, desde ese punto de vista, y creo que eso también es importante, que lo empiecen como a reconocer las mujeres. Total, de hecho Manu, te acordabas cuando estábamos en las primeras citas, quizás en la evaluación, que cuando estaba haciendo la palpación, ¿qué hacían tus músculos de tu vagina? Me cerraban y vieran como, Manuela, gracias, la guillotina no puedo con la vida. Yo veía que a Daniela le temblaba ese brazo y yo, perdón. Yo solo miraba a Daniel y daba, ni perdóname, yo no lo hago con intención. Yo sudaba la gota amarga con ella, yo, Manu, gracias, me quiero ir para la casa, suéltame el dedo. Dios mío, Entonces, claro, mira que luego, eso que no me dejaba salir, como esa contracción que era, yo no la puedo controlar, ya hoy en día no es así. En nuestra última sesión pasó eso, ¿no? No. Ya entre dos, tres, cuatro dedos y ella tranquila. Sí, yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, mira que no es una contracción del todo involuntaria, y que son músculos que son, que yo los puedo controlar, pero si yo no sé dónde están, cómo se mueven, cómo los voy a controlar. Y eso es lo que hacemos desde fisioterapia pélvica. Que además se pueden entrenar. Total, total, y no solamente entrenarles fuerza. O sea, hay que entrenarles esa relajación completa, hay que entrenarles esa sensibilidad, hay que entrenarles esa contracción que sea completa, no que sea como a la mitad, entrenarles fuerza, potencia, resistencia, entrenar a cómo activarlos más de adelante y los más profundos para hacer el famoso eso de Singapurro. Y que ahorita vamos a hablar de ese que me pasé. Además. Son un montón de cosas que tenemos dominando nuestros músculos íntimos. Entonces ahí está. Yo siempre he tenido como una pregunta con todos los profesionales que están muy enfocados en temas sexuales genitales, pues slash genitales, slash piso pélvico y demás. Tú ves vulvas y vaginas todos los días de tu vida, varias veces al día. ¿Eso te ha afectado el deseo o no? No, cero. 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 Como que yo pienso en los ginecólogos hombres y yo digo, Dios mío, estos hombres ven vaginas todo el día, llegan y le quieren ver la vagina a su esposa o no? No, cero. Porque realmente uno es muy profesional o lo hablo por mí en ese sentido. Entonces yo siempre, de hecho, les paso la tranquilidad a mis pacientes y en ser pélvica les pasamos esa tranquilidad, que es como si estuviéramos tocándole un dedito, la pierna, el cabello. O sea, como que tranquilo. Porque realmente, de hecho, muchas veces cuando necesitamos ir a un punto específico de esos músculos, yo cierro los ojos porque mis dedos y la palpación son los ojos del fisioterapeuta. Entonces no, cero. No tiene nada que ver ni cuando estoy con mi esposo, estoy como mirándole a ver si se mueve bien sus músculos. No, 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 uno siente, pero no lo mira. Bueno, pero tiene clases para meter los dedos o no, Daniela? Por supuesto. yo ahorita voy con todos esos tips también, porque es que la verdad es un tema, uno que desconocemos hombres y mujeres, la verdad. O sea, hombres y mujeres desconocemos, la técnica adecuada para introducir un dedo y que no se siente y que se sienta chévere, además. Entonces, como que creo que es un tema de esos interesantes. Me parece interesante, la verdad. Dani, empecemos a explicar cómo es el piso pélvico, por qué está compuesto el piso pélvico. Esto todo lo estamos mostrando en video. Si lo estás escuchando en Spotify, puedes ir a mi canal de YouTube y ahí va a estar el video completo, porque Dani trajo todas sus herramientas. Entonces, empecemos hablando qué compone el piso pélvico. Bueno, entonces lo primero es que el piso pélvico, para que nos ubiquemos, son los músculos que están por dentro de nuestros genitales. Esos músculos, entonces, de nosotras las mujeres son a nivel de nuestra, vemos la vulva y está el hueco, está el hueco de la vagina, ¿cierto? Y ese huequito de la vagina de ahí hacia adentro es donde está todo ese mundo. Ese mundo de músculos que tiene 34 fibras musculares. No es uno, ni dos, ni cinco, son 34. Y esos músculos, entonces, ellos están rodeados por unos huesos. Esos huesos son donde uno se toca la cintura, que es la pelvis. La pelvis son esos, ese conjunto de huesos que uno tiene en la mitad del cuerpo, que se comunica con la columna vertebral y que de esa pelvis también salen las piernas. Esa pelvis es como si fuera una vasija, como una batea. Y ella en la mitad tiene un hueco enorme. Pero ese hueco Manu está rodeado o está tapizado por este montón de músculos y esos son los famosos músculos del piso pélvico. Esos músculos los tenemos tanto internamente por dentro, pero también tenemos unos más externamente que van a rodear el cuerpo del pene, que van a rodear, por ejemplo, los labios menores, que van a rodear, por ejemplo, van a ayudar a la, rodean como todo el cuerpo del clítoris, ayudan a la erección tanto del pene como del clítoris. Y estos músculos de piso pélvico tienen unas funciones vitales que pocos conocemos. Para resumirlas, ¿cuáles son? Primero, le van a dar el soporte a los órganos que tenemos allí, que las mujeres son la vejiga, la uretra y el recto. En los hombres, pues son toda la parte de la próstata, el recto y la vejiga. Cuando estos órganos empiezan a caer o a sacarlo, salir por el ano o por la vagina, es lo que se llama un prolapso, que es muchas veces que se siente una ola. Esa es la primera función del piso pélvico, sostener esos órganos. La segunda es ayudarnos a que no nos orinemos, ni se nos salgan pedos vaginales, ni tampoco flatulencias de forma involuntaria, es decir, cuando uno no quiere. Es poder controlar esos esfínteres, controlar es cuando yo quiero, voy al baño y hago pipí o popó, pero cuando yo no quiero, como en este momento, pues yo retengo y no me pasa nada. También van a ayudar cuando vamos al baño para que este proceso sea tranquilo, fácil y delicioso. ¿Quién dijo que ir al baño tenía que ser un tormento? O que yo tenía que pasar más de cinco minutos en el baño. Orinar, hacer popó. No deberíamos hacer esfuerzo, no deberíamos como que ayudarle a la vejiga para que lo haga, o sentir que se corta popó o chichí. No, debería salir libremente y uno sentirse satisfecho, porque muchos se pueden sentir como, no terminé de hacer popó, no terminé de orinar. Esto no es normal. También estos músculos ayudan, cuando estamos nosotras embarazadas, las mujeres a soportar el bebé y en el momento del parto, pues van a hacer esa vía para que el bebé pueda salir. Tanto en cesárea como en parto vaginal, se van a afectar esos músculos. Y la otra función, pues es la parte sexual. Esos músculos tienen que estar saludable, Manu, para poder que ayuden a la erección, para que ayuden al orgasmo y para que ayuden al placer. Si no, vamos a estar perdiendo 20-0 en nuestra sexualidad. Claro. Entonces, aplica para hombres y para mujeres de la misma manera. Si yo quiero sentir más placer en mis encuentros sexuales, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué es lo que tendría que revisar en casa para saber si necesito tener una terapia de piso pélvico o no? Pues lo primero es saber si yo sé mover esos músculos. Entonces, si en este momento estamos sentados, siéntense bien, que ubiquen los dos huesitos que tenemos a nivel de la nalga, uno al lado a lado, e intentar como si quisiera cortar el chorrito de la orina y cortar como si me fuera a salir una flatulencia. Entonces, me va a salir un pedito, se me va a salir el chorrito de la orina, no quiero, chupo a ni tu vagina y suelto. ¿Qué debo sentir? Como que adentro de nosotras las mujeres, sentimos que algo allí abajo, a nivel entre ano y vagina, como que se entra en dirección al ombligo, sube y vuelve y cae. Si tenemos la oportunidad de estar en casa con un espejo, mirémonos, quitémonos los panties, la ropa interior y mirémonos, porque se debe ver ese movimiento entre el ano y la vagina, pero también en el clítoris se debe mover. Y ahí aprovechamos para revisar que ninguna otra parte se mueva, pero los caballeros también pueden ver, cuando mueven ese piso pélvico, el anito se les chupa y el pene como que se para, se alza. Entonces muchos no saben que cuando cierran el ano, pues el pene también se les mueve, eso debe estar sincronizado. Si nos causa mucha brega, si no somos capaces, y ojo, debemos sentir cuando chupamos, pero también cuando soltamos, y que chupemos y soltamos completo. Pero si no somos capaces, vea, ese ya es el primer indicio de que vaya a piso pélvico. Y una segunda cosa supremamente fácil al bañarnos, especialmente nosotras, palparnos muy bien, por ejemplo, a nivel de los labios, una palpación durita de tanto derecha, izquierda, ingresar un poquito el dedo, tocar como esa entrada de la vagina. Si me duele, si me arde, si me está causando chuzo, caramba, eso también me dice allí rápidamente, como que necesito visitar un fisioterapeuta de piso pélvico. Si la penetración duele, si sientes ardor, si no puedes tener sexo tres días seguidos, dos días seguidos, porque tienes que descansar la vagina, que era lo que yo sentía que era normal, porque yo decía, pues son tres, y fuera de eso, era como mi primera experiencia sexual, y mi pareja en ese momento estaba muy bien dotado, y entonces yo decía, normal, pues me arde, me duele, no debería de doler. Y me pasaba que podía tener sexo un día, pero tenía que descansar dos, porque si no el ardor era insoportable, y durante muchos años yo creí que eso era normal. Entonces, tener claro que nunca la sexualidad tiene que venir relacionada con dolor, bajo ninguna circunstancia. Recibo muchos mensajes de mujeres que me dicen, tengo sexo y después termino con un cólico, como si fuera cólico de menstruación, pero no entiendo por qué, eso también es una señal. Como inflamada, o al orinar les arde, o es algo supremamente fastidioso, doloroso, o sea, como que hacer pipí después del sexo, o sea, como que es lo peor. Manu, eso no es normal. Eso no es normal. Si el hombre está perdiendo fuerza en la erección, incluso si quiere aprender a tener como un control eyaculatorio desde el piso pélvico, que también nos enseñaste como algunos trucos para el curso que viene de hombres, muy interesante, creo que todo eso puede funcionar muy bien para que la salud sexual esté bien. O sea, como que al final creemos que salud sexual solamente es no tener enfermedades, hacernos la citología, para pues descartar que tengamos un BPH o algún cáncer o algo así, pero nunca pensamos que la salud sexual también está del otro lado y es de cuidar realmente nuestro cuerpo y todo lo que esté relacionado con la sexualidad. Total, y no solamente basarnos como lo mencionas Manu desde la enfermedad. No, si yo tengo como la posibilidad de poder dominar, de tener una habilidad, una destreza, literalmente de aprender un deporte con mis músculos vaginales, ¿cómo no lo voy a hacer? Daniela, el beso de Singapur es otro nivel. Ah, pero y eso que solamente vimos como unas pinceladas, claro, pero pueden haber más de 10 maniobras. No, yo practico como 7 y hay otras que me dan mucha brega, pero imagínense. Me quedan cuatro sesiones, ¿me puedes enseñar, por favor, de aquí a estas cuatro? Si se maneja bien, yo le enseño. Yo me dejo, yo me dejo, porque además yo iba con ese miedo, o sea, creo que hay que perderle un poco el miedo. ¿Cuál es el miedo más grande de las mujeres? ¿Quitarse la ropa o es como que empieces a tocar o qué es lo que te manifiestan? Como la vergüenza de mostrar sus genitales y tener como de sentirse apenada o como cohibida porque de pronto haya algún aroma maluco a nivel de, por ejemplo, de su vulva o que salga a nivel de la vagina, como que no se sientan seguras si tienen o no tienen vellos, caramba, también y no, o sea, en lo absoluto porque de hecho estamos es para ayudarlas, pero eso es lo que más relatan. Al final también siento que ese miedo que tenemos cuando vamos donde un médico, donde un fisioterapeuta, por algo no usan tapabocas y es porque también a través del olor pueden darse cuenta si todo está bien o si hay algo que hay que revisar, pero me pareció curioso algo que me pasó contigo y fue un día que yo tenía la menstruación y yo dije pues cómo, o sea, yo ya para confirmar tu cita de mañana y yo ya le escribo a Dani, yo Dani hola tengo la menstruación, no puedo ir, me dice ¿por qué no puedes venir? yo pues porque tengo la menstruación, como así, entonces me dices no pasa nada, no pasa nada, yo tengo guantes, es algo normal para la mujer y yo ¿qué qué? y yo Daniela yo no me siento bien. ¿Hubo derrames? No hubo derrames, claro, no hubo, pero lo que voy es como que como mujeres nos enseñaron a tener tanto miedo al cuerpo y como tenerle tanto tabú a lo que pasa normal en nuestro cuerpo, ir donde un médico a decirle como oye bueno estoy aquí con la menstruación y ahora me vas a meter dos dedos, ¿me entiendes? es como que romper un poco esa barrera y darle la tranquilidad a las mujeres que están en un lugar cuidado, seguro, con una mujer que también te entiende, que sí puede ser incómodo, pero que esa incomodidad también te puede llevar a sentir muchísimo más placer, a no sentir dolor, incluso a mejorar la lubricación que creo que eso fue uno de los puntos, o sea yo dije está sirviendo esto, cuando me fui para un viaje y tuve sexo cinco días seguidos y no me había dado cuenta en el viaje, hasta que llegué a la quinta sección y tú me preguntaste cómo te fue en el viaje y yo no espectacular, o sea sexo a diestra y siniestra, o sea yo estaba mejor dicho, entonces me dice súper y yo Dani sabes que tuve sexo cinco días seguidos y no me ardió y no me dolió y la verdad es que cuando uno toma alcohol en estos viajes, pues no estás lubricando de la misma manera y no tuve que usar lubricante, o sea que me dice viste por qué no me contaste eso y yo pues porque no lo había relacionado, pero al final la lubricación mejora, siento que la apariencia es distinta, yo siento que cambió, o sea ahora está más linda, total se vuelve como más vigorosa, más cachetona, la vulva está más linda, sí porque es como si, como si se abriera, tantos los labios mayores como menores recobran vida y es lo que nosotros le llamamos trofismo del clítoris, y es por ejemplo cuando uno pues inicia que la mayoría de las vulvas uno las ve como, como los labios se ven como una uva pasa, o sea muy como delgaditos, delgaditos, chiquitos, pero a medida que uno empieza a entrenar, que empieza a liberar esos puntos de dolor, no solamente de los músculos sino de la fascia, que es toda esa telita que nos recubre la mucosa, los músculos, absolutamente todo como si fuera una segunda piel, pues eso hace que empiece a llegar mucho más sangre, mucho más oxígeno y es como cuando uno está entrenando en el gimnasio que ya uno empieza a ver que las piernas empiezan como a tener unas protuberancias como que uno se ve piernoncito, bonito, chévere, lo mismo pasa con nuestra vulva, entonces eso se ve, y hasta nuestra pareja también lo nota, Manu yo recuerdo una pareja, unos esposos que él decía es que la vulva de mi esposa, ay doctora se ve tan provocativa, pero Rosagante se ve divina, tal cual decía si se ve tan provocativa, eso ha cambiado, que tanto que por eso yo vine hoy con ella, entonces yo recuerdo que ella se puso rojita, rojita, pero es que él lo decía como con ese brillo en esos ojos, como huepucha, estoy frenando vulva aquí, espectacular, es que si cambia, la verdad si cambia, y sentirse como más tranquilo, al momento de tener sexo, también implica sentirnos cómodos en nuestra propia piel, que en muchas ocasiones, simplemente es porque o tenemos el piso pélvico hiperactivo, o es todo lo contrario, que eso es otra pregunta que me hicieron hace poquito, y es una pareja que ya lleva mucho tiempo juntos, tuvieron hijos, y ella dice que lubrica demasiado tanto, que llega un momento en el que no siente el pene, y que su pareja también le manifiesta como que ya no está apretado, entonces, ¿qué puede pasar ahí en el piso pélvico, cuando ya sienten que está como muy abierta la vagina? Exacto, como muy ancho, muy ancho, esa es una queja muy común, no solamente Manu después de los partos, no, hay también muchas mujeres que la perciben, y eso es básicamente, porque la mayoría de las situaciones, o de los casos, es que esos músculos están dormidos, están inactivos, están perezosos, entonces no se mueven, y en el sexo es como si fuera una competencia, porque los músculos trabajan al 80, 90% de su capacidad máxima, pero si su capacidad máxima, es ahí unos debiluchos, que no dan pie con bola, pues no van a responder, entonces, durante nuestros músculos de piso pélvico, también crecen, y también se hipertrofian, literalmente, como pasa con el resto de los músculos del cuerpo, durante el sexo, pues ellos tienen que estar muy bien entrenados, para que estén potentes, y me ayuden a mejorar, esa presión dentro del canal vaginal, esos son los músculos más profundos, pero si yo tengo estos músculos dormidos, perezosos, débiles, mejor dicho, todos unos, que no se paran ni de la cama, pues se va a sentir, que el pene, como si estuviera nadando, dentro del canal vaginal, y en este caso, el hombre no va a sentir placer, pero la mujer tampoco, porque mecánicamente, no hay como ese choque, no hay esa compresión, ese contacto, entonces, en la mayoría de los casos, es debilidad, que se llama una hipo, abajo, actividad, o sea, una actividad reducida, pero también, en otros casos, pasa, que los músculos están tan tensos, que están paralizados, si están paralizados, no van a ir, acoplarse al pene, entonces, que es muy importante aclarar, que no es que el parto, las deje abiertas, o una, una, una paciente me decía, Dani, es que el parto me dejó, como con ella floreada, como un boquibolero, no, cero, no, porque nuestra vagina, parece un acordeón, y tiene la capacidad, de volver a cerrarse, pero hay que entrenarla, hay que entrenarla, entonces, pueden pasar los dos casos, la mayoría, es debilidad, y la segunda, es que están tan tensos, que están quietos, y también, Manu, que los más externos, que son los músculos, que mueven el clítoris, no, no se mueven, entonces, si esos no se mueven, no permiten, que los más profundos, que son los que le dan esa presión, a la vagina, se activen, porque no hay como esa llave, entonces, de ahí la importancia, de evaluarnos, con un fisioterapeuta, de piso pélvico. Todos los casos, se pueden trabajar y mejorar, todos, todos, o sea, ¿te ha llegado algún caso, que tú digas, imposible? No, no, hasta el día de hoy, ok, eso es algo bueno. Ha llegado casos, que uno dice, hasta aquí voy en fisioterapia, pero necesito la intervención, de un sexólogo, pero necesito, una terapia de pareja, porque lo que vos mencionas, y que trabajas mucho también, pues como en pareja, todo el tema de comunicación, todo el tema de erotizar la mente, todo el tema de los previos, de la monotonía sexual, ¿cierto? De nada sirve tener esa máquina perfecta, pero sí, todos los factores están alterados, entonces, sí hay limitantes, por supuesto, pero que desde fisioterapia, uno diga, no, es que aquí no hay nada que hacer, nunca. Buenísimo, o sea, eso es una muy buena noticia. El famoso beso de Singapur, Dios mío, cuando yo conocí eso, yo dije, esto definitivamente, es lo que uno necesita, para subir y elevar, esos encuentros sexuales, el beso de Singapur, no es más que un masaje, que le da la vagina, es decir, los músculos, al interior de la vagina, al pene, generando unas contracciones, de manera voluntaria, que son bien fuertes, si uno tiene su piso pélvico, bien entrenado, y que puede ser demasiado placentero, no solo para el hombre, sino también para la mujer, las tres cosas, que uno debería de saber, antes de practicar el beso de Singapur, cuáles son, primero, no tener dolor sexual, cierto, o dolor a nivel, de sus músculos de piso pélvico, segundo, que conozca, cómo se mueven, de una forma correcta, y tercera, que sepa relajarlos completamente, esa es la clave, porque cuando el músculo, relaja completamente, la siguiente contracción, va a ser muy potente, porque está descansado, pero si no relaja bien, la siguiente, y la siguiente contracción, van a perder fuerza, entonces, el beso de Singapur, neopompoarismo, pompoarismo, que tienen diferentes nombres, Manu, la clave está en que yo domine tanto, mis 34 fibras musculares, que yo empiezo a generar, lo que conocemos como los famosos anillos, a nivel de nuestro canal vaginal, y con esos anillos, yo los cierro y los abro, en diferentes niveles, a lo largo de todo el pene, no solamente en penetración profunda, no, aquí un tipsito, intenten, como darle un besito, pero en una, a la puntica no más, solamente a la puntica, porque es a lo largo de todo el pene, ya uno los combina, pues como con otros movimientos, no solamente piso pélvico, sino cadera, respiración, en fin, pero eso son tres cosas, mejor dicho, infaltables, porque si no, cero. en el curso que vamos a tener, de despierta tu sensualidad, ya casi, yo creo que este episodio, va a salir justico, cuando va a ser ese curso, uno de los bonos, es aprender a dar el beso de Singapur, con toda la técnica de Dani, con todo lo que necesitamos tener, trajo sus herramientas, o sea, nos enseña realmente, cómo aprender a aplicarlo, de una buena manera, que creo que es, de esas cosas chéveres, prácticas, que todos tenemos a la mano, para salir de la rutina, la verdad, a mí me fascina, y a mi esposo también, no solo a mí, aprobado también por mi esposo, entonces espectacular, antes de terminar, te quiero hacer unas preguntas, de el juego, y decir, tú lo tienes, sí, tengo los dos, bueno, ya tienes los dos, claro, el otro, la ruleta la conociste hace poquito, pero entonces, te voy a hacer estas preguntas, y cerramos con una, que tengo en mi cabeza, listo, está bien, prefieres con olores, o sin olores, sin olores, hoy, pero por qué, porque, hoy han llegado dos mujeres, mira, siempre me decían con olores, y hoy, dos mujeres que sin olores, pero tú estás pensando, en qué olores, en los buenos, o en los malos, no, en los buenos, ok, no te gustan los olores, como, pero la pregunta es, que prefiero, prefiero sin olores, novelas, no, prefieres, neutro, neutro, ok, en cambio, sabes que, Dani, para mí el olor es tan importante, de hecho, yo tengo un perfume, que es como que, Julián, dame un hijo ya, o sea, cuando él se lo pone, yo soy como que, Dios mío, este es el perfume más sexy, de la historia, me hace falta sentir, como un olor chévere, a tu esposo, le gustan los olores, o no, sí, le gustan, ok, sí, sí le gustan, pero, no, prefiero, personalmente, prefiero sin olores, ¿con saliva o sin saliva? sin saliva, por favor, sin saliva, gracias, con lubricante, pero sin saliva, ok, total, ¿corto o largo? corto, corto, prefiero varios cortos, ok, que no, uno largo, no, me quedo con varios cortos, me están encantando, las respuestas, de esta sección, del podcast, con mi fisio, porque están muy diferentes, o sea, porque también creo que uno, de acuerdo a su profesión, piensa en las respuestas, es muy, es curioso, me gusta, de lado, bueno, de lado o en cuatro? de lado, me gusta mucho más de lado, ¿dominar o que dominen? dominar, ok, ¿en la ducha o en la cama? en la cama, ¿en la mañana o en la noche? los dos, ¿sí, ¿te gusta? sí, los dos, ok, yo mañana era cero, para mí es más, yo creo que hay momentos, porque puede haber, como mañanas que son súper chéveres, tranquilas, como otras que no funciona, pero es también como uno identificar, si, si, como que si estoy lista para, para el mañanero o si no. Dani, la posición preferida de un oficio de piso pélvico, ¿cuál es y por qué? bueno, la posición que más me gusta, creo que se llama, ay, y se me olvidó, pero es básicamente en el que, él está sentado, y yo estoy sobre él, ya sea dándole la espalda, o de frente, me gusta más dándole la espalda, pero él sentado en el borde de la cama, o en una silla, en el borde de la cama, o en una silla, sobre todo como en una superficie, estable, estable, el trono de la reina, exacto, el trono de la reina, o sea, esa me gusta muchísimo, pero teniendo siempre apoyo de las manos, contra una pared, contra el clóset, contra la mesa, donde esté, esa me encanta, hay mucho rango de movimiento ahí, sí, sí, porque me gusta mucho, porque primero tengo el dominio, es mío, entonces, yo controlo la penetración, yo controlo los movimientos, las inclinaciones del cuerpo, el peso de cingas por para arriba, para abajo, como arriba, mejor dicho, más externo, más profundo, la velocidad, si estoy cansada, entonces, como que hago más presión, si no, pues entonces, tengo un poco más de fuerza, a nivel de mis piernas, el movimiento de cadera, respiración, entonces, me gusta mucho más eso, solo que siempre exige un poquito más de, como físicamente, sí, claro, necesitas tener como buen estado físico, pero es chévere, esa posición, y es cómoda, me gusta, sí, además que también permite, que haya una buena, que haya una estimulación, por parte de la pareja, a nivel del clítoris, entonces, pues, personalmente, me gustan mucho, los orgasmos, que sean, con penetración, pero pues, con esa estimulación, como paralela, con esa doble estimulación. Dani, la historia que más te ha impactado, en todos estos años, de carrera profesional. Bueno, yo creo que, es difícil que sea una, porque, de verdad, Manu, que en la mayoría de los casos, son historias muy impactantes, muchísimo, y sobre todo, lo más impactante, es ver el resultado, y como, haciendo un buen trabajo, le puedes cambiar la vida, no solo a una mujer, sino a una pareja, pero, de las que más recuerdo, es una mujer, de 35 años, con más de 10 años, con un dolor sexual, terrible, pero no solamente, un dolor sexual, cuando llegaba a su menstruación, ella sentía, que tenía, una parrilla, en su vulva, ella no se podía, colocar pantalones, cuando pasaba, el periodo menstrual, también sentía, que era muy incómodo, y sentía, un calor constante, y una irritación, impresionante, diferentes exámenes, todo lo que vos, te podrás imaginar, médicos, procedimientos, hasta llegaron, a colocarle, votos, a nivel, de, de su vulva, pero no sirvió, ella mencionó, que era la vaina, más dolorosa, que se había, podido colocar, y que eso no mejoró, en lo absoluto, eso hacía, que claro, cuando tenía, relaciones con su esposo, el esposo tenía, que venirse, muy rápido, porque ella, estaba incómoda, y ella, nunca lo disfrutaba, a la octava sesión, ella había, ya estaba sin dolor, y ella decía, qué es esto, yo nunca pensé, que realmente, yo podía, estar sin dolor, y que en la menstruación, lo que sentía, de ese ardor, de esa sensación, de irritación, pues eso ya había pasado, que si a veces, percibía un poco, pero que nada, comparado, a lo que vivió, por 10 años, y que nunca le daban respuesta, ella, cuando llega, la primera vez, al consultorio, su saludo fue, usted es mi última opción, y eso para mí, recuerdo, como que me marcó muchísimo, porque, porque, yo decía, estaba colocando en una responsabilidad, muy grande, y algo que también, me mencionaba es, yo puedo estar muy bien, hasta que me dan ganas, de orinar, porque ir a orinar, era un dolor, impresionante, y ella no entendía, por qué, un montón de exámenes, urología, ginecología, y cero, ajá, ocho sesiones, y ella ya estaba sin dolor, de hecho, se estaba atreviendo, a explorar otras cosas, a controlar, yo le decía, siempre lleva tú, el mando de la penetración, para que tú misma, puedes explorar, ella muy contenta, pero, oh sorpresa, el esposo, estaba teniendo, una eyaculación precoz, entonces, ella decía, Dani, auxilio, porque, mi esposo, está teniendo, se está viniendo, muy rápido, y yo lo noto, muy extraño, claro, debido a todos, todo, todo ese, ese proceso, él, él ya tampoco, era como con una tensión, mientras tenían, encuentros íntimos, si tenían preliminares, todo lo demás, pero, ya no, como funcionaba, y él debió entrar, pero a terapia psicológica, para poder, ayudarle, entonces, cuando ella termina, y se va, ella dice, como gracias, porque salvaste mi matrimonio, y salvaste una mujer, que yo creí, que estaba muerta, porque no sentía, ese placer, entonces, eso fue como algo, que total, y que me marcó muchísimo, pero te puedo decir, que cada historia, que pasa por ser pélvica, nos marca, porque, es impresionante, el cambio, que se puede tener, en la vida, de una familia, de las personas, que lo rodean, y de uno mismo, la confianza, que la mujer recupera, en sí misma, la oportunidad, de ver su zona genital, no con morbo, sino como, una parte más, de su cuerpo, que cuida, que ella, la primera vez, que se ve, sin miedo, a que le va a arder, Manu, ella relata, que se sentó, en el borde de la cama, se miró con el espejo, y que solamente, se estaba tocando, en la ingle, y que ella sintió, que salió, un líquido, impresionante, ella dice, fue como si, me hubiera descargado, pero yo solamente, me estaba tocando, en la ingle, entonces, ella lo mencionaba, como con esa cara, de susto, como de asombro, pero lo poderoso, que es que nos podamos conocer, y sobre todo, sin ningún prejuicio, entendiendo, que nuestro cuerpo, es sagrado, que yo le doy, todo mi respeto, todo mi amor, pero también, como lo puedo hacer, parte de mí, y como puedo disfrutar, con él, sin, o sea, sin estigmatizarlo, entonces, eso ha sido, algo maravilloso, no, creo que todas las mujeres, que han pasado, y también hombres, porque sé que algunos hombres, van, seguramente ven cambios, impresionantes en su vida, y creo que si, en este momento, alguno de los síntomas, de los que hablamos hoy, es parte de tu vida, es el momento, de ir a fisioterapia, de piso pélvico, obviamente, mi recomendación es Daniela, hace teleconsulta, pero supongo que también, bueno, y haces como un recorrido, a veces por el país, vas a Bogotá, creo, tienes como, en algunos momentos, vas por algunas ciudades, lo más importante, es que levanten la mano, es lo que yo siento, o sea, no se queden pensando, que el dolor es normal, que sentir algunas molestias, o incomodidades, es normal, siempre podemos hacer algo, para mejorar, en general en la salud, y puntualmente en la vida sexual, siempre podemos hacer algo, para mejorar, y creo que están en las mejores manos, literal, no, total, porque tus manos son mágicas Daniela, o sea, yo le agradezco a la vida, por haberte conocido, porque sí siento, siento que han pasado cosas lindas, sobre todo el temor, que yo tenía tan grande, ir al ginecólogo, porque me daba pánico, ahora digo, no, ya, es que después de lo de Daniela, para mí el ginecólogo es normal, es algo, voy, algo de rutina, y creo que es chévere, que las mujeres también, se den la oportunidad, de reconocer su cuerpo, de esa manera, entonces gracias, nos seguiremos viendo, claramente, y bueno, si quieren encontrar a Ani, vayan a hacer pélvica, que ahí les dan toda la información, tiene un equipo, de profesionales, súper capacitadas, y que están listas, para apoyarlas, en cada uno de esos procesos, doy fe, de todos los beneficios, que tiene mi esposo también, no, total, lo más importante, es que recuerden, que nuestro ser como mujer, es lo más preciado, y como lo más esencial, que tenemos, y es cuidarnos, a nosotras mismas, para el presente, y también para un futuro, así es, pues la idea, ser pélvica, es ese lugar, donde todo nuestro equipo, porque como lo dijiste, somos varios profesionales, ser pélvica, fue pensada, para que fuera, una luz al final del túnel, y para que fuera un lugar, donde nosotras especialmente, nos sintamos abrazadas, que no estamos solas, y que somos una mujer, que ayuda a otra mujer, entonces, así que bienvenidos, que todo lo que necesiten, nos pueden preguntar, en el Instagram, en la página, y que podamos también, replicar esta información, con nuestros esposos, con nuestras amigas, con nuestras vecinas, porque uno no sabe realmente, la otra que está pasando, y que es un tema, del que no se habla, y que hay que alzar la mano, así es Dani, bueno, gracias por estar aquí, gracias a ti, nos vemos en otro episodio, tchau.